Este es Spock y aquí donde lo ven, este perroguía ha sido la inspiración para crear un bestseller. A través de mis pequeños ojos es una novela juvenil que ya ha alcanzado el tercer puesto de ventas en Amazon, justo después de Harry Potter. Entramos la semana pasada en el número 94 y en cuestión de 4 o 5 días hemos pasado ya al tercer puesto. Estamos por encima de Pérez Reverte, del último premio Planeta y justo detrás de Harry Potter. La novela relata la historia de Kroos, un perroguía que acompaña a su joven dueño a la universidad y que sigue a su lado a la hora de buscar su primer puesto de trabajo e incluso para encontrar el amor de su vida. Una historia que es contada desde el punto de vista del perroguía, el personaje protagonista que está inspirado por completo en Spock. Ha sido la inspiración al 100% y no solamente eso, sino que Spock es un golden retriever al igual que la raza de Kroos, del protagonista de la historia. Y muchas anécdotas de las que cuento en el libro sí que han sido copiadas de travesuras que ha hecho mi propio perro. Emilio Ortiz asegura que cuando escribió el libro se conformaba con que fuera publicado. Y ahora ya está trabajando en una novela nueva y tiene escrito el borrador de la segunda parte de la historia de Kroos. Sin embargo, no piensa dejar su kiosco de la 11, donde pasa largas horas junto a su inseparable compañero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!